Y estar confinados y no hacer ejercicio paradójicamente hace que nos sintamos más cansados, más estresados, que nuestro cuerpo nos responda de la misma manera. El hecho de no poder salir a caminar, a correr, a montar bicicleta con la libertad que se hacía antes, o aquellos que tienen el privilegio de tener una suscripción en un gimnasio, están extrañando muchísimo hacer todas estas cosas. Pero hay algo que está a disposición de todo el mundo y es un privilegio, porque por ejemplo el Body Shop, que es el gimnasio que tiene mayor cantidad de locales en nuestro país, con una mayor variedad de ejercicios, ha puesto a disposición de todo el mundo, sean socios o no, una serie de clases y hoy, en el día de hoy, Melvin Pérez, quien es coach de bienestar y trabaja para el Body Shop, nos va a hablar de las mismas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer que me hayas invitado a tu programa, María Cela. Primero que nada, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo que nos está haciendo más daño ahora mismo dentro del confinamiento? Es un asunto psicológico que influye en el cuerpo, porque yo me siento más cansada que nunca, me siento, me duermo más temprano porque estoy agotada y veo, digo, ¿pero qué es lo que yo he hecho más que estar sentada hablando? Sí, eso pasa, eso pasa. Algo que está ocurriendo mucho con cada uno de nosotros en estos momentos es el nivel de estrés, que es algo que no lo ves, o sea, es algo intangible. Pero sí hace efecto en ti, sientes eso de caimiento, sientes, no sientes ganas de quizá ejercitarte porque psicológicamente hace ese efecto en ti. Entonces, tu cuerpo también lo capta. Entonces, por eso, te ugerimos hacer ejercitarnos, movernos, botar un poco ese estrés que nos está agobiando en estos momentos. Melvin, pero mucha gente puede pensar que, bueno, yo no puedo hacerlo en la casa, no tengo espacio, tengo los niños corriendo por ahí y se me dificulta, o yo no tengo aparatos en mi casa, no tengo pesas, no tengo con qué hacer los ejercicios. ¿Se puede hacer ejercicios de cualquier manera, aunque tú no tengas nada en tu casa para hacerlo? Sí, claramente puedes hacer todos los ejercicios con solo la herramienta de tu cuerpo y la disposición que tengas. No necesitas ningún equipamiento y justamente Club Body Shop está dirigiendo todas sus clases con cero equipamiento, que simplemente con la disposición, un espacio mínimo y tu cuerpo puedes realizar todos los ejercicios. ¿Cuáles son esas clases que ofrecen y a través de cuáles plataformas? Bueno, estamos ofreciendo una inmensidad de clases por las plataformas de Instagram para público, para todo público, o sea, puede entrar cualquiera, no tiene que ser socio del club. También por la plataforma de YouTube y por la plataforma de Zoom, es un poco más personalizado a los socios del club. Funciona, ¿eh? Estamos ofreciendo... Dar testimonio que funciona. Ayer hice la clase de Body Combat y habíamos unas 80 personas conectadas haciendo la clase en ese momento. Sí, sí, justamente. Hemos sentido también mucho apoyo de las personas. Al parecer, sí, están acogiéndose a este beneficio. Bueno, he visto clases de hasta 3.000 y 4.000 personas. ¡Guau! O terminamos el Instagram. Pero de las diferentes opciones que tenemos, tenemos la opción un poco más relajante, que es la parte de Pilates, la parte de Body Flex, clases de Body Balance y Stress Out. Tenemos también... A las mujeres les gusta mucho el Zumba, poder bailar, porque eso además te alegra y te eleva el espíritu. Claro, claro. La tienen también. Sí, tenemos Zumba, Latin Mix, que son mezclas latinas. Es común, pero más latino. Y también tenemos el Hip Hop, para el que quiere ir un poco más urbano. ¿A cualquier hora puede la gente acceder a esas clases? Sí, justamente. A cualquier hora puede acceder. En la plataforma de Instagram hay horarios estipulados donde lo ves en live, en vivo. Donde ves en vivo la clase, pero estas clases se quedan guardadas en la plataforma de YouTube. Y ahí la puedes ver, repetir, que este movimiento, Mari, vuelvo a arreglar. Claro. El hecho de estar sentado tantas horas provoca dolores en la espalda, en la espalda baja, sobre todo. Las piernas no te dan igual. ¿Qué ustedes tienen? ¿Qué tú me puedes recomendar? Y vamos a ver un ejemplo de lo que podríamos hacer en casa para estirar simple y llanamente y relajarnos. Sí, justamente una clase que es excelente para esto, que es para las personas que sé que están trabajando en casa, sentados en la computadora, y es verdad lo que dices. Entonces, empieza a doler la espalda baja, un poco la espalda, que el cuello, la cervical. Y entonces tenemos para estas personas clases de body flex y estresado que te ayudan a descongestionar estos músculos que se mantienen tenso por tantas horas en estas posiciones. Y los invito totalmente. Pero podría ser, les voy a dar un ejemplo para que lo hagan conmigo. ¿Por qué no, verdad? Claro. Claro, claro. Mira, estamos acá en la silla. Ajá. A ver, para que me vean mucho mejor. Ahí está. Eso. Una forma de, la espalda baja, como siempre la mantenemos regularmente un poco tensionada por estar sentados. Lo que hacemos es cruzar nuestra pierna derecha a la pierna izquierda. Eso. Y giras el tronco hacia el lateral derecho, mirando hacia atrás. Esta parte hace una torsión. La espalda es bien excelente para lo que es la espalda baja. Uy, cómo duele. Y exhalando y exhalando todo el tiempo por la nariz y haces el cambio al otro lado. Otro que viene excelente es simplemente caer el torso encima de tus piernas y dejar abrir toda tu espalda mientras vas inhalando y exhalando por la nariz, así oxigenando toda tu espalda. Y eso es justamente, mira, que no nos movimos de aquí sumamente ergonómico, donde no tienes que buscar ningún equipo y puedes liberar esta tensión. Ni utilizar espacio amplio. Exactamente. Ahí vamos también, mientras tú vas hablando, mostrando algunas imágenes de cómo poder hacerlo de pie. Lo cual es muy importante porque a la hora de la hora, la salud de nuestro cuerpo incluye en nuestra mente, cómo nuestra mente influye en la salud de nuestro organismo. Aparte de que te libera y te desestresa, y eso es lo que necesitamos todos para terminar el día. Días que son muy estresantes por el hecho de estar confinados. Gracias Melvin por tu participación y gracias al Club Body Shop, que siempre ha sido nuestro club, por ofrecer esto de forma gratuita para todo el público. Ellos están pasando por una situación difícil al no poder abrir sus instalaciones y lo que han hecho es compartir todo lo que tienen con los demás. Aparte que yo sé que son gente que están trabajando y ayudando a mucha gente. Enhorabuena. Gracias, gracias. Bueno, señores, con esto vamos a despedir, Diana. Despedimos hasta mañana, que tenemos un programa chulísimo. Nos vamos a reír, nos vamos a perdonar. Y por ahí viene una sorpresa. Miriam Hernández estará con nosotros. Esa artista tan amada por este pueblo dentro de muy poco tiempo. En esta noche, María Cela. Un beso grande a todos. Muy buenas noches y descanse. Chao. Chao.